Quizás ya conoces que Huey Dunbar inició haciendo coros en la Orquesta de la India, pero esa no fue la primera vez que Huey Dunbar piso un escenario. Huey Dunbar nos cuenta que la primera vez que subió a un escenario fue en un concierto freestyle de Judy Torres. Que estaba pasando en Bell Boulevard en Queens, porque yo estaba en la secundaria y había una tarima y ella estaba ahí cantando. Y yo estaba con mi sección, you know, inmediatamente de mis amistades de mi secundaria, Bayside High School. Cuando había una pausa dentro de, cuando ella terminaba una canción y estaba hablando con la gente, yo gritaba, deja que yo canto. Y ella said, what, baby? What? Oh, you want to sing? And I'm like, yes, yeah, let me sing, let me sing, you know? And then she said, oh, come on, baby. I went, ah! So yo subí, ella me dejó que, yo y mi hermano, y nos subimos a la tarima y yo cantaba algo y él cantaba algo. Y después de ese momento, la reacción del público y todo eso, I mean, you know, era maravilloso el momento. So, después de ese momento, bajemos de la tarima, ella me dio información de Mickey Garcia of Micmac Records, you know? Y creo en una de las cajas de varias cosas que yo tengo, todavía tengo la cosa que ella escribió, you know? Pero tengo que encontrarlo. Y eso fue mi primer momento, yo y mi hermano, you know, en tarima. Y era fabuloso. Y eso fue mi primer momento. Y eso fue mi primer momento.